Hermanazo de mi vidaza, ¿cómo te encuentras Manuel Ortiz? Doctor Marcos Gutiérrez, me encuentro muy bien, ¿no? ¿Cuál mi abuelita? Yo, yo escucho estas canciones. Bueno va, Agustín Lara, ¿cómo la ves? No, pues me encanta Agustín Lara, no sé si aquí a nuestro invitado le guste. Claro que sí, Agustín Lara, ¿cómo no? Es la música que escuchamos por aquellos años, de la niñez. Pues muy interesante, damas y caballeros, el programa que vamos a tener el día de hoy. Ustedes han de saber que me parece que estamos estrenando un nuevo equipo, no estoy muy seguro si nuestro amigo Manuel quiere hablar sobre el tema. Obviamente tiene un invitado que tiene muchísima información, así es que a lo que llegamos, hermanazo. A lo que nos truje chencha, como dice. Sí, estamos en nuestra unidad móvil, que es nuestro estudio móvil, y lo estamos estrenando nada más y nada menos que con el alcalde de Half Moon Bay, con Joaquín Jiménez, que es el primer migrante mexicano que se convierte en alcalde de Half Moon Bay. Bueno, tenemos el honor de que nos acompañe y que estrenemos esta unidad móvil en nuestras transmisiones. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar ahí con ustedes. Bueno, hay muchas cosas que queremos hablar contigo, Joaquín. Se acaba de conmemorar un año de este trágico tiroteo en donde murieron siete trabajadores agrícolas. Entonces, se conmemoró, se hizo el memorial este domingo, pero la noche anterior hubo otro tiroteo. Vamos a hablar sobre eso, pero antes, Marcos, Joaquín, como no tenemos todos los días a un personaje como Joaquín, me gustaría que nos hablara brevemente de su trayectoria, como un migrante mexicano se convierte en alcalde. Cuéntanos, Joaquín, de dónde eres, cuándo llegaste a los Estados Unidos y qué pasó para que llegaras a ser alcalde. Bueno, pues, soy mexicano. Nací en el estado de Jalisco, una pequeña comunidad en el Valle de Ameca, del municipio de San Martín. Buenavista de Cañedo. Mis padres campesinos, ellos venían para Estados Unidos a trabajar en la agricultura. Ahora, en el 87, deciden, tomando una decisión de traernos toda la familia para acá. A la edad de 13 años, siendo el mayor de cuatro hermanos, llegamos aquí a Halfon Bay. Y aquí nos quedamos. La idea, nos echaron mentiras, Manuel. Nos dijeron, vamos para que aprendan inglés y nos regresamos a México. Yo estaba en la secundaria. Dije, pues, vamos a aprender inglés y nos regresamos. Pero no, aquí nos quedamos ya. Y de ahí, aquí cursé lo que es la high school, gradué de la high school. Me fui a la Universidad de Chico, California, donde recibí mi certificado en la sociología. Soy sociólogo. Yo pienso que soy de nacimiento porque me encantó. Yo entré a Chico con la idea de ser veterinario. Siendo de rancho, de campo, yo quería ser veterinario, trabajar en granjas de animales en el campo. Pero me di cuenta que lo que estaba sucediendo en esa sociedad. Y fue que cambié de idea para poder regresar a mi comunidad de Halfon Bay a trabajar. Mira, Joaquín, es curioso. Cuando yo era niño quería ser veterinario. Trabajé incluso un tiempo en la veterinaria en la secundaria. Después me fui por la sociología. Mira, ¿qué crees? ¿Que sean casualidades o no son casualidades? Yo creo que no son casualidades. Bueno, nos estás contando del contexto en el que llegas y que vives aquí en Halfon Bay. En mi caso, rodeado de la familia, nos politizamos, empezamos a ver lo que pasa en la sociedad. Y de ahí surge el interés por la sociología. Es lo que pasó conmigo. Yo me preocupaba mucho por la juventud. Me di cuenta de lo que estaba hablando con los jóvenes en nuestras comunidades. Estábamos hablando de los noventas. No había programas que funcionaran para ellos. Y fue lo que yo regresé aquí a Halfon Bay para trabajar con los jóvenes. En la escuela, lo que es la high school. Trabajé en el distrito escolar por siete años. De aquí me fui a trabajar al condado de San Mateo como oficina. Trabajé en lo que llamamos granjas a jóvenes que están detenidos. Estuve por 15 años. Pero a la misma vez estuve trabajando con la comunidad. Organizando eventos. Estuve al tanto de la comunidad. En el 2014, aquí en Halfon Bay, sucede una tragedia. La tragedia fue de una jovencita de 18 años. Donde fue asesinada. Ella sufría de esquizofrenia. Y fue asesinada por un alguacil de aquí del condado de San Mateo. En una comunidad de campesinos. Moonridge. Ella muere enfrente de sus padres, de sus vecinos. Y de ahí me di más cuenta de que los mexicanos, los latinos, no teníamos un lugar aquí. La forma en que se respondió a ese incidente, no fue de mi gusto. Salimos a marchar pacíficamente aquí a Halfon Bay. Protestamos en paz. No hubo destrozos. Todo, queríamos respuestas. Y fue ahí donde me di cuenta de que no teníamos un lugar aquí. No teníamos un lugar aquí, pese a que Halfon Bay, bueno, mucha gente lo conoce como un lugar turístico muy bonito. Pero si uno ve a los alrededores, hay grandes campos en donde son los campesinos, regularmente mexicanos los que están aquí, y chinos. Correcto. Los padres de esta jovencita, los dos fueron campesinos. Parece que aún siguen trabajando en la agricultura. Y fue ahí donde decidí que algún día yo me iba a postular para el Consejo Municipal de aquí de Halfon Bay. Pasaron varios años, a los siete años, yo me postulé en el 2020, me postulé, y ganamos la elección. Y fui el primer mexicano migrante que tomó un cargo a polito que aquí en Halfon Bay. Ahora, ahora soy el, mis compañeros del Consejo Municipal me nombraron alcalde de Halfon Bay, tomé esa posición. Y hemos hecho varios cambios. Desde que tomé mi asiento a la mesa redonda que le llamamos, la comunidad ha respondido muy bien. a todos en general. No me estoy hablando solamente de los mexicanos, de todos en general. Es una muy buena respuesta. La comunidad campesina, la comunidad migrante se siente más cómoda. Se siente, se están sintiendo más parte del pueblo. Y eso es lo más importante. Los jóvenes tienen más interés en ser parte de nuestra comunidad. Se sigue continuando con el estudio, la preparación, la superación. Pero aún así no deja de haber ciertos temas que son tristes de tomar. En este caso, claro, el tiroteo de la semana pasada es un tema muy triste. Que tenemos que hacer algo al respecto. La seguridad del pueblo es tan importante. Viviendo de padres campesinos y de familiares campesinos, por varios años he escuchado historias que han sucedido en los campos. Y son historias muy desgarradoras, tristes, que me da coraje. De cómo pudo haber sucedido ciertas atrocidades hacia los campesinos. Estamos hablando de muchas cosas, Manuel. ¿Qué más te enoja? De que nunca lo reportaron. De que el temor que tenían para poder reportar que fueron víctimas de un crimen, que perdieron, digamos, dedos de sus manos durante el trabajo. Y nunca recibieron una compensación. La forma en que eran tratados. La forma en que los rancheros, los granjeros, se referían a los campesinos. Estamos casi hablando peor que un animal. Porque de seguro esas personas tenían sus mascotas en sus casas, sus perros, sus gatos, y los trataban mejor que al campesino. Y eso, ¿a qué no le va a dar coraje? Y ahora por eso no estoy aflojando el tema de cómo podemos mejorar la vida del campesino aquí en California. En todo Estados Unidos. Pero comenzamos por nuestra casa. Algo de lo que, Marcos, no sé si quieres hablar, hacer alguna pregunta. Yo quiero comentar algo sobre el tiroteo, pero... Por favor, éntrale a lo del tiroteo, hermanazo de mi vida. O sea, estoy aquí disfrutando. Estamos hablando de estas condiciones de vida de los campesinos. Y justamente en el marco del tiroteo del año pasado, se dieron a conocer dos cosas. Una, que hay una comunidad invisible, que no se ve, incluso en el área de la Bahía de San Francisco, una zona muy rica, la meca de la tecnología del mundo, con algunos de los millonarios más opulentos... Billonarios. Billonarios. Billonarios del mundo. Y personas viviendo en condiciones que ya conocemos aquí, de hacinamiento. Las condiciones de vivienda son terribles. Pero además de las condiciones que tienen los campesinos mexicanos, muchos no sabíamos, incluyendo autoridades, que había también campesinos chinos viviendo en condiciones posiblemente peor que los mexicanos. Sí, eso fue un despertar, rudo despertar para muchas personas que no conocían que aquí en la comunidad había campesinos chinos. Nosotros sí sabíamos. Nosotros estábamos trabajando con ellos. Reportamos. Manuel, ahorita que tenemos las redes sociales, que tenemos la internet, podemos buscar reportes que hay de más de una década, donde se habla de temas de viviendas en la comunidad. Y como varias organizaciones se reunían, hacer reportes, más reportes, más reportes, para último decidir, no vamos a construir. Ahora, lo que el mundo conoció del campesino aquí en la ciudad de Halfon Bay, déjame decirte, la costa del condado de San Mateo. Bueno, somos la comunidad agrícola de la península, de eso es donde tenemos los campesinos, la mayoría de los campesinos. Así que si nos acaba la agricultura aquí, si nos acaba la agricultura en la península, de aquí de San Mateo, de San Francisco. Pero aún así, la comunidad china, yo pienso que vivían en más temor que el mexicano. Bueno, yo recuerdo el año 2020, durante la pandemia, íbamos a esas granjas. Una de las granjas, todos salieron infectados de COVID-19, todos. Y tuvieron, el condado llegó ahí y puso a toda la granja en cuarentena. No podían trabajar. Nosotros estuvimos llevándoles comida ahí a la puerta. Ya me dio tos. Andamos igual. Pero, pero muy difícil. Nos dimos cuenta que el latino dejó de trabajar durante la cuarentena. El trabajador chino no. Nos forzaron a seguir trabajando. Y hay algo que, incluso salió el tema ahora con el memorial. Y en una reunión que hubo, el día del memorial, el domingo en la mañana, al mediodía, hubo una reunión privada con algunas de las personas. En donde fue el tiroteo del día anterior, del sábado, en la noche. Personas de la comunidad con la sheriff del condado de... Cristina Corpus, sí. Cristina Corpus. Una de las cosas que salieron, salieron muchas cosas ahí. Pero una de ellas es que a los dueños de la tierra nunca les pasa nada. Los que están haciendo, llevan años denunciando a la gente condiciones de vivienda infrahumanas pésimas. Y no hay consecuencias contra los dueños de estas viviendas. Así es. En los últimos años, vamos a hablar del... En los últimos de los noventas, en el noventa y ocho, me di cuenta de una de las granjas aquí en la comunidad del sur de Huffen Bay, en Pescadero. Que no les estaba pagando a sus trabajadores. Que tenía meses sin pagarle a sus trabajadores. Los trabajadores seguían trabajando. Les prometían, no, les vamos a pagar, les vamos a pagar. Y no les pagaban. Hasta que hubo una demanda hacia el pago. Eso fue en el noventa y ocho. Y las viviendas ahí se reportaron que eran pésimas. Vamos a hablar ahorita, durante el veinte veinte. Aquí en Huffen Bay estaba otra... Una de las nurserías, otra de las granjas, también igual. Sucedió que los trabajadores tenían miedo a reportar que no les estaban pagando. Por la razón que estaban trabajando en una... Vitrinas, viveros de plantas de marihuana. Y ellos tenían el temor de reportar eso. Se fueron tres meses sin paga. Nos reportaron. Tenemos un grupo, una colaborativa aquí en Huffen Bay. Nos hicimos la información de varias personas y reportamos al condado. El condado tomó cargo y sí, demandó a la persona. Lo arrestaron en Texas y les dieron paga a los trabajadores. Quedamos a los de tres meses. Y esas son cosas que nos estamos dando cuenta porque se sintieron con el valor que estamos teniendo respaldo de poder demandar ciertas cosas. Un poquitos años antes de eso, un joven aquí en Huffen Bay trabajando, cosechando el esprado, el col de brisola que le llaman, el esprado que le llamamos aquí, casi pierde un dedo. Te voy a decir lo que me dijo él, que le dijeron el mayordomo. Dijo, eso no es nada. Yo he visto personas que pierdan los dedos y siguen trabajando. Dijo, lávatelo, véndatelo y regresa a trabajar. El jovencito de sus 20 años me llamó Joaquín, me mandó fotografía de cómo se le veía su dedo. Me dijo, ¿quieren que regrese a trabajar? Le dije, no. Yo no estaba en el área, yo estaba fuera del área. Pero le llamé a varias personas, incluyendo a una enfermera. Le comenté, este joven se acaba de lastimar su mano con un machete. Por favor, atiéndelo y a ver qué, y mándalo donde hay que ir. Y sí, lo miró a el temor del joven de perder el trabajo. No sabía qué iba a pasar porque vivía en esa misma granja. Pero se fue al hospital, estuvo sin trabajar dos semanas. El dueño de la granja, a mí no me decía nada. Pero al jovencito sí le decía, oh, me estás quitando mi dinero, Joaquín, y tú me estás quitando mi dinero. Tienes que regresar a trabajar. Y el jovencito decía, si quiere que regresa a trabajar, dígale a Joaquín que quiere que regresa a trabajar. Digo, no, 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 tú dile. Y yo llegaba a la granja a visitarlos y nunca me dijo nada a mí. Pero ellos los amenazaban. Y eso, y estamos hablando en el 2019. A ese nivel aún tienen esa mentalidad. Y ahorita, 2024, ¿cuáles son las condiciones de los campesinos? ¿Hay un fondo para construir vivienda? Sí. Hablan, háblanos de eso. Desde antes de que yo me postulara, yo atendía a las juntas de aquí de Halfon Bay y hablaba sobre varios temas de necesidad aquí en la comunidad, incluyendo las viviendas. En 2015, 2016, hubo evicciones de las viviendas donde las comunidades latinas, campesinos de trabajos esenciales, los estaban pidiendo que desalojaran sus viviendas. O estaban aumentando las rentas casi lo doble, de un día para otro. Así que yo venía y tocaba ese tema. Siempre nos enfocamos en la vivienda, la necesidad de la vivienda. Además, déjame te interrumpo un momentito para que quien nos está escuchando, que no esté familiarizado con la zona. ¿Por qué estamos vinculando el asunto de la vivienda con la justicia laboral? Porque muchos de los campesinos, muchos de los campesinos de Halfon Bay viven en el lugar donde trabajan. Les dan la vivienda como una especie, como parte de pago, vivienda, y lo pongo entre comillas, barata, que vivan ahí. Pero, no sé cómo lo veas tú, yo he entrado a estos lugares y parece como que entra uno en un campo de concentración. Es lo que son. Y no vean, uno trae una cámara porque te sacan casi de zapatadas. A balazos, a balazos, Manuel. Eso es lo que yo, cuando comencé a ver eso, y con personas de aquí, digamos, durante los noventas, yo les llamaba a los esclavos modernos. Los trabajadores campesinos eran como los esclavos modernos porque estaban forzados a vivir ahí, en esas situaciones, con una paga baja. Y claro, no reportaban, tenían el temor porque si perdían el trabajo, perdían la vivienda. Así que estaban forzados a quedarse ahí. No hay movilidad, no había movilidad para ningún lado. Y eso, y yo hablaba, los esclavos modernos, y hasta que la gente puso atención. Es chistoso cómo un título que tenemos hace que las personas escuchen. Me tomó que yo tuviera un título aquí de la ciudad para que escucharan lo que yo estaba diciendo. Así que la política tiene su ganancia. Tiene su favor a que las personas escuchen tocando temas. Ahora estamos construyendo vivienda. Halfon Bay ya estábamos planeando construir vivienda en el sitio donde van a llegar los campesinos. Ya estábamos preparando la propiedad. Desafortunadamente pasó esa tragedia del año pasado, y eso hizo que pudiéramos aventajar más en poner viviendas en ese lugar. Recibimos la beca de 5 millones, más recibimos a 4 millones más del Estado y del gobierno federal, que van dirigidos hacia las viviendas del campesino. Entiendo que ha habido, tú me corriges, oposición de ciertas personas para que se construya la vivienda en donde lo quieren hacer. Sí, ha habido oposiciones, aún la mentalidad de ciertas personas no permite que no les alcanza a pensar que la comunidad merece una mejor vivienda. Y dice, si necesitamos viviendas, pero no las quiero aquí, no las quiero aquí de vecinos. Durante una de las reuniones, no sabía si me daba risa o me daba coraje. Ciertas cosas que yo escuchaba de las personas, donde decían, oh, pero se van a meter a nuestras casas. ¿Por qué no los encierran en la noche? Poner que pongan un portón todas las noches para que no salgan. Me quedé pensando, dije, me está dando risa o me está dando coraje. No, nadie comentó el tema, pero esos fueron comentarios que se hicieron, que querían que en las noches cerraran el portón para que no salieran de ahí. No son animales. ¿Qué es lo que están pensando? Y su mentalidad es, estamos en el 2024, esto pasó en el 2023, pero yo no creo que la mentalidad le haya cambiado. Pero no son todos, déjame decirte que no son todos. Muchas personas que llamamos como anglosajonas han estado a nuestro favor apoyando que sí necesitamos la vivienda. Mucho, mucho, pues la mayoría de lo que es la costa de aquí de Condo San Mateo nos ha estado apoyando. Eso se conoce también poco, el apoyo de una parte de la comunidad anglosajona a la comunidad latina, no es algo generalizado. No es algo generalizado, pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, lo que cambió sus mentalidades. Que durante el 2020, durante media pandemia, la comunidad de la costa se dio cuenta que líderes latinos estábamos al frente. Que líderes, que éramos nosotros los latinos, los mexicanos, que estuvimos al frente de muchas cosas. Ofreciendo los servicios públicos, hablando diferentes temas, las necesidades de la comunidad. Te voy a decir, yo tengo una troquita modelo 92 azul aquí en Hafumbay, única aquí en Hafumbay. Clásica. Clásica, chulada de troca. Todos la conocen, porque esa troquita no paró. Llevando recursos a la comunidad aquí de la costa, comida, protección, a personas que ya estaban en cuarentena, en sus hogares, en los ranchos, no paró. Y a la comunidad le tocó ver eso, porque viene esa troquita azul para arriba y para abajo. Y se dieron cuenta que los líderes latinos, los mexicanos, también podemos dirigir la orquesta. Joaquín, regreso a una frase que acabas de decir. La política tiene sus ganancias. Y voy a meter otro tema. Estamos en el 2024, es un año electoral. Y es importante el voto de la comunidad latina. Tú eres un ejemplo de alguien que llega migrante y se convierte en alcalde y genera logros, genera beneficios tangibles para la comunidad. ¿Cuál sería tu consejo para la comunidad en general en estas elecciones? Sobre todo para los jóvenes. Piensen por sí mismos. Dense cuenta. Muchas veces, cuando yo me postulé, dije, no se vayan por el nombre. No porque vean Joaquín Jiménez Ureña en la boleta, vaya a decir, oh, vamos a votar por un latino, por un mexicano. ¿No? Nos podemos llevar sustos también. Claro que sí. Y eso lo conocemos. Nos hemos llevado sustos. Y eso es de conocerlo. Así que, por favor, conozcan la plataforma de la persona. Más aparte, métanse a la internet y busquen a esa persona. ¿Qué es lo que ha hecho por la comunidad? ¿En qué ha estado presente? ¿Ha hecho su trabajo solamente del libro, de la teoría, o ha hecho la práctica? ¿Se ha ensuciado sus manos? ¿Se ha ensuciado sus botas? ¿Ha salido con ustedes a visitarlos, a escucharlos? ¿Ha estado presente ahí? La política es un juego de ajedrez. Tenemos que reconocerlo. Y tenemos que colaborar con varios grupos. Para encontrar la mejor solución que sirva al pueblo. Y eso es lo que tenemos que pensar. Que sirva, que funcione para ustedes. Si para ustedes no les funciona, ese no es su candidato. Muy bien. Joaquín, creo que el tiempo nos está ganando muy interesante esta charla. Marcos, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, pues teníamos hasta las 10.30, pero tú sabes que esta conversación está muy interesante. Quería que nos explicara un poquito sobre el Rancho San Benito. Tenemos unos cinco minutos, hermano. Muchísimas gracias. Es un honor poder llevar este mensaje de Rancho San Benito a donde llegue. Mi trabajo con los campesinos, comencé a buscar soluciones. Parte de mi vida siempre es buscar soluciones a un problema. Me di cuenta que para poder que un campesino, la movilidad económica de una persona, de un campesino, no hay otra mejor manera que hacerlos dueños de su propia cosecha. El favoritismo sería a que sea dueño de su propia tierra. Yo comencé a buscar información en la filosofía de un acre por persona. Varios grupos han hecho, han implementado esto. Una persona puede trabajar un acre de tierra 35 horas a la semana, cosechar 10 meses del año, diferente producto, y puede ganar lo triple o cuadruple de lo que gana trabajando para alguien más. 35 horas a la semana, 10 meses del año. Y eso es lo que es Rancho San Benito. Rancho San Benito, nos estamos enfocando en trabajar con la comunidad campesina para poderles darle la oportunidad que se hagan dueños de su propia cosecha, recibiendo conocimiento, entrenamiento, educación de cómo manejar un negocio. Eso es lo principal. La tierra ya saben trabajarla, ya saben sembrar, cosechar, todo eso ya lo saben, pero no saben cómo manejar un negocio para que puedan superarse. Y eso es nuestra filosofía, es lo que está en nuestra misión. Soy a un... Me gusta ver hacia el futuro. Muy optimista. Y nosotros estamos viendo que en 10 años, el campesino de ahora va a ser el nuevo granjero. Eso es nuestra meta. De ahí para adelante, la agricultura va a quedar en manos del campesino. Marcos. Bueno, muy interesante, hermanazo de mi vida, hoy a las 12, mediodía, tengo entendido, se va a llevar a cabo una reunión muy importante. Y fíjate que el tiempo nos está apretando, pero la última vez que hablamos, me dijiste que en una reunión así de importancia con muchos políticos, los medios de comunicación e organizaciones comunitarias también, les dijiste a todos que no se aprovechen del campesino. Bueno, ¿a quién le iba, a quién directamente le iba dirigida ese mensaje? Sí, Marco, eso lo dije para el que escuchara. Yo dije, el campesino no es un peón. El campesino no se va a usar para su política. Los campesinos son reyes y reinas, no son peones. Y porque, claro, ahorita el tema del campesino está por todo el Estado. Y no lo dudes que muchas plataformas van a ir hacia allá, hacia el campesino. Pero el campesino no debe de usarse como un peón. Si no van a servir la comunidad campesina, no se arrimen. Respeten al campesino, porque el campesino son reyes y reinas de su labor. Bueno, pues con esas palabras nos quedamos. Manuel, ¿cómo nos despedimos, hermanazo de mi vidaza? Con las gracias a ti, Marcos, como siempre, por este espacio. Con las gracias a Joaquín Jiménez. Más información sobre este memorial la tenemos en Península 360 Press. También vamos a dar seguimiento sobre el tiroteo que hubo la noche anterior. Y el día de hoy, la organización ALAS, que es una organización que trabaja con los campesinos aquí en Half Moon Bay, va a hacer también una ceremonia de reconocimiento a las y los campesinos. Y se va a dar a conocer una pieza del escultor mexicano Fernando Escartes para honrar a esta comunidad. Muchas gracias, Marcos. Perfectamente bien. Y pues me imagino, Manuel, que vas a estar tú presente en esa reunión que me parece que es a las 12. Va a llegar el señor Castro desde allá, desde Texas. También otro caballero muchísimo, muy interesante. Y qué bueno que estamos reuniendo, ¿verdad?, a los líderes de Texas y a los líderes de California. Pues, Joaquín Murieta, digo, Joaquín Jiménez. Soy el mismo. Claro, se te puede buscar a ti también bajo Joaquín Murieta en los medios sociales, ¿correcto? Correcto. Muchas gracias a los dos, que tengan un día fabuloso. Vamos a repetir esto ya muy pronto, ya que tenemos mucho que platicar con estos dos caballeros, damas y caballeros, el fabuloso Miguel, Manuel Ortiz y el fabuloso, ¿verdad?, the one and only Joaquín Jiménez, a quien ha estado escuchando usted por la última media hora. Tapamos de balazo con esto, regresamos con todo lo demás. ¡No se me muevan! Desde Redwood City, Península 360 Press. Periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad. Desde Redwood City, Península 360 Press.